Hoy te voy a contar todo y vamos a hacer la comparativa entre las dos marcas más famosas de patinetes eléctricos en España Zegotec y Xiaomi Vamos a comparar los modelos de gama de entrada El modelo Bongo M30 contra el nuevo Xiaomi Electric Scooter 4 Dos patines eléctricos con 30 km de batería Motores muy parecidos ¿Cuál va a ser el mejor? Te lo cuento todo, no te lo pierdas Eso es TratoStage Comenzamos Los patinetes eléctricos han invadido las calles ya desde hace muchos años Y posiblemente en las grandes ciudades son uno de los métodos de transporte más baratos, más fáciles y más sencillos de utilizar para ir a tu trabajo, estudiar o cualquier tipo de cosas Hay una gran variedad de modelos, pero seguramente los que más triunfan son los patines eléctricos Que son pequeños, baratos, de una batería en torno a los 30 km y sobre todo que a nivel económico no sean muy caros Y aquí siempre ha habido dos rivales, tanto Zecotec como Xiaomi con sus típicos Xiaomi desde hace ya muchos años Y Zecotec con esta nueva gama que es la nueva gama Bongo M30 Connected Y el M40 también Connected que es el mismo patinete pero con un poquito más de batería Y Xiaomi ha sacado recientemente, hace pocos meses, su nueva versión del patinete más famoso El Mi Electric Scooter 4 Esta evolución ya sabéis de la gama 4 que está el 4 Pro y el 4 Ultra que son más caros y con más superiores La versión 4 es la más básica Y era hora de hacer una comparativa, vamos a comprar los motores, las baterías, el diseño, las aplicaciones, todo Así que de verdad va a ser súper interesante Y primero empezamos a hablar de lo más importante, el tema económico, el precio, cuánto cuesta También, el patinete de Xiaomi ya está en el mercado, tiene un precio de 500€ de lanzamiento Ya sabéis que luego Xiaomi hace alguna rebaja pero es un precio ya caro Comparación a otros años que han sido precios más baratos 500€ por un patinete eléctrico de 30km de batería y motor de 600W De regla de compra abajo en la descripción Pero es que Zecotec ya sabéis que es una marca mucho que va más a precio Y consigue un precio de derribo El Bongo M30 Conected cuesta tan solo 350€ O sea, 150€ más barato que el Xiaomi con prácticamente las mismas características Batería de 30km y motor de 700W Pero en la descripción de compra abajo en la descripción en la Zecotec Con 3 años de gran día, envió en 24 horas, todo súper rápido Pero es que además han sacado una nueva versión que es el M40 Que es el mismo patinete pero con batería de 40km Y una rueda un poquito más grande, 9 pulgadas Y ese patinete cuesta tan solo 379€ Es decir, unos 20€ más que el otro Por lo que, oye, es una alternativa también a tener en cuenta Y si os parece, vamos a empezar también del tema de la homologación de la DGT Ya sabéis, y si no lo sabéis, de cara al año que viene Todos los patines eléctricos en España tendrán que tener una chapita de homologación Que básicamente está, digamos, certificado por la DGT Que está homologado y todo este tipo de cosas Y va a ser obligatorio por ley que los patinetes lo lleven Y esto lo tienen que incluir los fabricantes Zecotec es la primera marca española que tiene todo su catálogo Todo su catálogo ya homologado Tendrán más de 15 modelos y todos tienen ya la chapita y tienen la homologación En el caso de Xiaomi, es una marca europea que vende a muchos países Y sí que lo tiene homologado pero es un poco lotería Y dirás, ¿cómo que lotería? Sí, porque yo por ejemplo cuando compré el patinete Xiaomi Lo compré en Amazon Y cuando te llega a casa pues no tenía chapita Dirás, ¿por qué? Porque Amazon me envió la versión europea y no la versión española que traía la chapita Por lo que es un poco lotería Tú compras el patinete online y lo que te llegue te llega Puede que te llegue con chapita, puede que no Es un poco incierto y eso no me gusta Porque creo que Xiaomi tendría que dejarlo bien claro en todos los sitios Si tiene la homologación o no Porque a muchos usuarios puede que se lo compren Y por desconocimiento no se fijen en lo de la chapita Luego no lo pueden devolver Y se creen un patinete eléctrico que no van a poder usar a poco tiempo Por lo que si te compras el Zecotec Te aseguras que sí o sí va a tener siempre la homologación Y es una cosa para mí fundamental y para mí uno de los puntos de compra de cara al futuro Te aseguras poder seguir utilizando el patinete Y que nadie te diga no usarlo por no tener la chapita de la certificación de la DGT Hablemos ahora del diseño Porque aquí estos patines eléctricos son los reyes de la ciudad Porque están pensados para moverte por la ciudad Que sea fácil de llevar, fácil de transportar y todo Y en este aspecto triunfan Porque son diseños compactos, no muy grandes Que hoy están bastante bien Y por ejemplo en el M30 lo han mejorado con unos nuevos vinilos Un nuevo diseño, diferentes generaciones anteriores Y la verdad es que el M30 a nivel de aspecto físico me gusta mucho Aunque me gusta más en el peso que ahora luego te contaré En el patinete de Xiaomi han mantenido el diseño esencial de Xiaomi toda la vida Pero ahora lo han redondeado todo un poquito Ahora todo es un poco más redondo, más digamos estilizado, más minimalista Y la construcción se nota más como más premium Obviamente es un patinete más caro, cuesta 150 euros más Pero también ese acabado premium le hace que sea también mucho más pesado Por lo que es una cosa que también hay que tener en cuenta Ambos patines eléctricos tienen una buena base Tienen un buen manillar, tienen todo bien Incluso un buen guardabarros, todo Y hablemos de un apartado también para mí fundamental Que es el tema del peso Aquí hay un claro revencedor que es el M30 Porque pesa tan solo 12 kilos 12 kilos es súper ligero Para guardarlo en casa, para subir escaleras con él Para meterlo en un comercio, para maniobrar con él Se nota que es ligero, que es fácil, que es llevable Y eso te da mucha versatilidad a la hora de usarlo Porque te incita a usarlo más Al ser ligero, que no sea pesado Está súper bien En el caso de Xiaomi, como he dicho La construcción es así de un material diferente Hace que sea mucho más pesado Pesa 17,5 kilos Estamos hablando de 5,5 kilos de diferencia con el Zecotec No es que sea pesado pesado Pero se nota un poco más farragoso a la hora de guardarlo De subir unas escaleras con él También es un poquito más largo por cómo está construido Y esto al fin y al cabo se nota Yo he tenido los dos en casa y se nota Y te da más ganas de utilizar el M30 Al ser más ligero, más liviano Y el Xiaomi, al ser un poco más pesadito Pues depende de qué situación Pues prefieres utilizar otro patinete al ser más ligero Es una de las grandes diferencias Y luego está el tema del plegado Por supuesto, los dos patinetes se pueden plegar por el manillar Para hacerlo más compacto Guardarlo en el coche, en casa, cualquier cosa Y también, por supuesto, tienen una pestaña de plegado muy bien hecha Muy bien construida Que funciona de forma correcta No genera algura ni así Y la verdad es que está muy bien Hablemos ahora de los frenos Porque aquí hay una gran diferencia a nivel de frenos Primero vemos que el Zecotec tiene dos tipos de frenos Freno de disco trasero Y freno de motor regenerativo delantero Y el Xiaomi exactamente igual Freno de disco trasero y regenerativo delantero Una diferencia es que el Xiaomi se puede ajustar El nivel de regeneración desde la aplicación del móvil Para que el motor, cuando soltamos el acelerador Frene más o menos a nuestro gusto En el Zecotec no es posible Pero según pulsamos la fuerza en el freno Se va a ajustar más o menos la regeneración según el momento Por lo que también está de forma correcta ¿Y cómo actúa el freno de disco? Bien, aquí hay también un claro vencedor Y es que las pruebas extremas Ya sabéis, un vídeo que hice de ambos patinetes Donde lo pruebo en circuito y hago otro tipo de pruebas Medí los datos de frenada, de distancia de frenado Y hay un claro ganador Mirad, el patinete de Xiaomi frena en 5,4 metros Repito, 5,4 metros Y el patinete de Zecotec, el M30 frena en 3,7 metros Es un claro vencedor Es más, el patinete de Xiaomi es una frenada demasiado larga Que prácticamente yo lo suelo ver en patinetes muy, muy baratos Y me sorprende que un patinete de Xiaomi Por 500 euros, que ya es caro Frene tan tarde Y esto a mí me genera poca seguridad A la hora de ir detrás de un vehículo Que te frene de golpe Y tú no tengas reacción a frenar Porque te derrape, el problema es que derrapa atrás mucho Y te puedas estampar En el caso de Zecotec, tú cuando frenas, te frena Notas que frena bien Que no tiene deslizamiento, por así decirlo Y se desliza más Y es una gran diferencia para mí El freno del Zecotec es muy superior Al de Xiaomi Y hablemos a continuación de las ruedas Primero hablemos de las ruedas del Zecotec Que son unas ruedas clásicas De 8,5 pulgadas de aire Tubeles Por lo que a la hora de ir por baches o así Va a amortiguar el terreno Sin ningún tipo de problema Y al tener aire un poquito más Lo que serían las irregularidades del terreno Y el M40 Que es el mismo modelo Pero con más batería Tiene unas ruedas de 9 pulgadas Un poquito más grandes Y está bastante bien Y luego está el patinete de Xiaomi Que aquí son unas ruedas de mejor calidad Porque son ruedas de 10 pulgadas Más grandes por lo que amortigua Un poquito más de baches Son más cómodas Y también tienen un líquido Pre-pinchazos Pre-instalado de serie Por lo que en este aspecto Pienso que el Xiaomi está un poco por encima Aunque la diferencia A nivel práctico De utilizarlo por la ciudad y así Prácticamente no lo vas a notar Porque las dos ruedas son muy buenas Y funcionan realmente bien Pasemos ahora a hablar de la pantalla Y en este aspecto Son prácticamente muy parecidos La pantalla de Xiaomi Es la clásica de siempre Una pantalla con un velocímetro Los tres marchas Y abajo un contador de batería Para cambiar Y poco más Ya sabéis Tiene tres modos Modo normal Modo peatonal Y modo sport Depende del modo que queramos ponerle Más potencia O más velocidad Y en el Zecotec Tenemos prácticamente lo mismo Una pantalla también Muy bonita Con las barras de batería Velocímetro Y poder cambiar Entre los tres o cuatro modos Que tiene Zecotec A nuestro gusto Por lo que a nivel de pantalla Son prácticamente iguales Son pantallas LED Y en este aspecto No hay mucha diferencia Pero donde sí hay que diferencia Y aquí Zecotec Pone innovación Pone I más D Y pone una mejora sustancial Y que es el primer patinete eléctrico Del mercado De todos los modelos Que lo incluye Es en la aplicación del móvil El Zecotec Tiene un giroscopio Y diréis ¿Qué es eso? Bueno Más o menos fuerza Según la inclinación del terreno Si vas en plano Te quitará fuerza Porque vas en plano Y no necesitas tener tanta energía De esta manera Ahorras batería Y haces que el patinete Te dure más Cuando el patinete Gracias a ese sensor Detecta una cuesta Sube la marcha automáticamente A más potencia de motor Y te incrementa la potencia De forma automática Por lo que cuando subas la cuesta Y vuelvas a estar plano Te volverá a ajustar la marcha Un poco menos potente Con la misma velocidad Siempre a 25 por hora Por supuesto El único que cambia Es la potencia de motor Y esto hace que ahorre Mucha y mucha batería Luego lo veis En las pruebas de batería Que te ahorra mucha batería Por lo que estamos hablando Que es un modo automático Y además no acaba ahí la cosa Porque tiene un modo De llamada de emergencia Que básicamente Es que si tú vas conduciendo El patinete Y lo tienes conectado A tu móvil Y te caes al suelo Manda notificación por mail Al contacto de emergencia Mandando la ubicación Y que te has caído Cosa que es una cosa Que es nunca vista En un patinete eléctrico Me gusta Porque te permite Hacer un montón de cosas Y la aplicación está Muy bien En la de Zecoteca Además tiene un modo Con un mapa a tiempo real Poder cambiar los modos Activar modo crucero Las luces Es una pasada La aplicación de Zecotec Muy bien hecha Es la nueva aplicación De Zecotec Y la verdad es que es genial A nivel de Xiaomi Es lo clásico Xiaomi por cierto No tiene modo crucero Así que es un punto Muy negativo Que yo destaco Porque el modo crucero Es súper útil Cuando vas a escarrelas Bici muy largos No tener que estar Pulsando el acelerador Zecotec sí que tiene Xiaomi no Y la aplicación clásica De Xiaomi Para poder Oye Cambiar la velocidad En la marcha La frenada regenerativa Lo típico En este aspecto Creo que es mejor El Zecotec Por esta innovación A nivel de sensores Y pienso que es mucho mejor Y pasemos ahora A hablar del motor Porque aquí sí que hay Una principal diferencia Y es que El patinete de Xiaomi Monta un motor De 300W 600W máximos De potencia Y el motor De Zecotec Monta un motor De 350W nominales Y 700W máximos Como veis A nivel teórico El Zecotec Tiene unos 100W Más de potencia Por lo que Ahora veremos a las pruebas Y se nota sobre todo En las subidas Que es lo más importante Son dos motores Prácticamente muy Muy similares A nivel de conducción Lo que es aceleraciones Son muy parecidos A nivel de aceleración De 0 a 20 A 0 En prácticamente igual En unos 3,20 segundos Los dos Luego sí que es cierto Que de 0 a 25 Tarda un poquito más El Zecotec Pero no le daría Tanta importancia A yo la verdad Porque para mí Lo más importante Son las cuestas Al fin y al cabo Una cuesta Donde demuestra la fuerza Y yo pasando 60kg En la cuesta extrema Que es una cuesta Súper inclinada Que hago en el circuito De pruebas Que he comentado antes Y probé los dos patines Eléctricos Con la batería Al máximo A ver cuánto subían Y el Zecotec Subía a unos 20km por hora Y el patinete De Xiaomi Scooter 4 Subía a unos 18-17km por hora Y aquí vemos Que ahí está La diferencia De esos 100W De diferencia El Zecotec Te saca Unos kilómetros Más de fuerza Y el Xiaomi Se queda un poco Más resentido Un poco más atrás Y es la principal diferencia Es una cosa A tener en cuenta Que el Zecotec Es un poquito más potente Un poquito más Tampoco que sea mucho Pero se va a notar Y la verdad Es que es una cosa Que yo creo Que está muy bien Sobre todo Para esas personas Que están pensando Entre uno y otro El Zecotec Tiene esa potencia extra Que no está Nada mal Y además El modo automático Que tú piensas Que la potencia Se ajusta Gracias a ese sensor Si estás en cuesta Si no Y entonces Va a ir ajustando La fuerza Y no tienes que estar Cambiando tú Las marchas Porque va a ir Economizando la batería Y haciendo que sea Mucho más eficiente Y por último Hablemos de las baterías Unas baterías Prácticamente Muy muy parecidas Zecotec Dice en la web Que hace 30km Y Xiaomi Dice que hace en la web 35km Que es un poco extraño Porque Spoiler El patinete de Xiaomi Monta la misma batería De siempre Por lo que Se han inventado 5km Porque si Por marketing Zecotec dice que hace 30km Y recordemos que el M40 Que es el modelo Que cuesta 20€ más De Zecotec Hace 40km Porque tiene una batería Un poquito más grande Tiene una batería De 10 amperios Estos patinetes eléctricos Tanto el M30 Como el Xiaomi 4 Tiene baterías De 7,5 amperios De acuerdo Unas baterías Muy parecidas Y que a nivel De efectividad No vas a notar Mucha diferencia Porque yo he estado probándolo Yo pesando 60kg Yendo por todo tipo de terrenos Yendo siempre a 25km por hora En la marcha más potente Siempre Ahora te contaré por qué Y me han hecho una distancia real Aproximamente unos 24km Los dos patinetes En este aspecto No hay mucha diferencia Pero sí que es cierto Que si en el Zecotec Pones el modo automático De cambio de marcha automático Como he dicho antes Va a ahorrar batería Y te va a hacer unos 27km Es decir 3km extras Al ir cambiando los modos Según la inclinación del terreno Por lo que Ahorras batería Y te dura un poquito más En el Xiaomi No tenemos un modo automático Por lo que tenemos que estar Tú dándole todo el rato al botón Y sí que es cierto Que si pones el modo a 20km por hora Te hará más kilómetros Pero vas a 20km por hora En el modo automático Vas siempre a 25km Por lo que en este aspecto Pienso que A nivel de batería Son muy parecidas Pero sí que quieres ganar Unos kilómetros extras El modo automático De Zecotec Te va a dar ese extra Que está muy bien Y ya para acabar Conclusiones Mirar Como habéis podido comprobar Son dos patinetes Muy muy parecidos Y creo que Incluso en algunos puntos Creo que es mejor El Zecotec Sobre todo en la potencia de motor Y en el modo automático En el giroscopio Creo que es una gran innovación Y que otras marcas Tendrían que aprender Y empezar a ponerlo Porque está súper bien Es súper intuitivo Tenemos también modo crucero En este aspecto Creo que es vencedor Y sobre todo por el tema Del precio Cuesta tan solo 350€ Y el Xiaomi cuesta ya 500€ Que sí que el Xiaomi Es una marca Más famosa Y tenemos un aspecto Así un poco más premium Pero yo pienso Que al fin y al cabo Es un patinete eléctrico Barato Y lo que queremos Es ahorrarnos dinero Y que nos funcione bien Y sobre todo Que el motor Tenga un poco más de potencia Y en ese modo automático Creo que es diferencial Y yo me decantaría Por el Zecotec Y además Si quieres un poco más De batería extra Porque lo requieres Para ir a tu trabajo Así tienes la versión M40 Que por tan solo 20-30€ más Tienes 40km Que es un poco más De batería Suficiente para hacer Ese extra Que necesites Y sigue siendo barato Comparación al Xiaomi Por lo que yo La verdad es que Me quedaría sin dudarlo Con el Zecotec Recuerda que Tenéis el like De compra Abajo en la descripción Para poder comprar Los patines eléctricos Y cualquier cosa Que tengas Pues déjame en los comentarios Porque te voy a dejar Un vídeo recomendado Si quieres echarle un vistazo Ahora a otro vídeo Y por aquí Una vez Para poder suscribirte Y recuerda Cualquier pregúntala Déjala abajo Para que te pueda responder Y muchas gracias Por ver este vídeo Hasta otra Adiós Adiós